Este es Si Lo Es Siri TV para un Dentero Hoy miércoles 15 de enero de 2020 Y nos encontramos con la sorpresa del segundo partido que juegan las damas en la recocha del Barbie Ortiz Hoy 15 de enero de 2020 Si Lo Es Siri TV para un Dentero Vuelven otra vez las damas a interactuar con los varones acá en la recocha del Barbie Ortiz Hoy miércoles 15 de enero de 2020 Esta es la recocha del Barbie Ortiz Hoy 15 de enero de 2020 En el marco de la dama Por fuera Si Lo Es Siri TV para un Dentero Con un fuerte viento que está cayendo hoy acá en la ciudad de Cali Especialmente en Si Lo Es Siri TV para un Dentero En la recocha del Barbie Ortiz que es Convivencia Que es Berraquera Que es Ejemplo Y ahora que es Inclusión Porque Están las damas jugando En la recocha de 8 días también jugaron estas dos niñas Y hoy vuelven otra vez ¡Vuelve! 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 ¡ ¡Vamos!